Hay que ver la crisis Me gusta esa niña y quedarte por ella me pongo a pasar sombrero Voy a invitarle a una canita pa' hacerle el juego Pero no tengo para tomarme lo que yo quiero Así que dame, 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 camarero Quiero, 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 quiero camarero Dame, 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 camarero Dame, quiero, dame, camarero Aguas y gas, que esa mujer no se me escapa Aguas y gas, que no me llega pa' invitarla Aguas y gas, que esa carita ya emborracha Aguas y gas, agua, agua En la vida no todo es dinero El tener se ayuda seguro que ahora estaría con vida y de bueno Y esa piense aseguró, ahora estaría en mi reino Pero no tengo así que habrá que usar el ingenio Dame, 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 camarero Quiero, 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 quiero camarero Dame, 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 camarero También quiero como mi camarero Aguaceras, que esa mujer no se me escapa Aguaceras, que no me llega pa' indignarla Aguaceras, que esa carita tan borracha Aguaceras, agua, agua Aguaceras, agua, agua Aguaceras, que esa mujer no se me escapa Aguaceras, que no me llega pa' indignarla Aguaceras, que esa carita tan borracha Aguaceras, agua, agua Aguaceras, que esa mujer no se me escapa Aguaceras, que no me llega pa' indignarla Aguaceras, que esa carita tan borracha Aguaceras, agua, agua Aguaceras, que esa mujer no se me escapa 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 Aguaceras, que esa mujer no se me escapa